¡Feliz día! ¡Feliz día a todos los bandeños, miembros de nuestra comunidad arquidiocesana como iglesia, ¿no? Y esta ciudad grande de nuestro querido Santiago del Estero. Aquí también ha nacido la banda con la fe, ha nacido con esa presencia que venían trayendo, la presencia del Señor, que venían trayendo nuestros sacerdotes, nuestros misioneros. La banda nació también con el Evangelio, ¿no? Y lo han hecho y lo hacen realmente vivos, ¿no? En las expresiones artísticas. La banda es cura de poetas, cantores y bailarines, ¿no? Muchísimas expresiones folclóricas tienen esa mención a los valores religiosos. A los valores del Evangelio que se han encarnado en nuestra identidad, en nuestra cultura. Vamos a pedirle al Dios bueno, al Dios de la vida, que los bendiga a todos, que bendiga a nuestra ciudad de la banda, a sus autoridades, a todos aquellos que están sirviendo en distintos lugares, trabajando, luchando por una lavanda más integrada, más igualitaria, más feliz, más humana, más solidaria, ¿no? Vamos a invocarlo al Dios, que los bendiga a ustedes, a sus autoridades, y que bendiga a todo el pueblo bandeño, para que juntos caminemos, ¿eh? Construyendo una patria más humana, más solidaria, ¿no? Nos ponemos en la presencia de Dios, invocamos a nuestro Dios, que es Padre y es Padre y es familia, ¿no? El Dios uno y trino. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Simplemente una palabrita de la palabra del Señor. Decía Pablo a unos cristianos de Filipos, una ciudad importante, donde él ha evangelizado, ¿no? Alégrense siempre en el Señor, vuelvo a insistir, alégrense. Que la bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. No se agustien por nada y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica, acompañada de acción de gracias, para presentar sus peticiones a Dios. Entonces, la paz de Dios que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes. En Cristo Jesús, en palabra de Dios. Y a la oración, Señor. Pablo, les exhortaba, ¿no? A esos primeros seguidores de Jesús, a tener un corazón siempre agradecido por los hombres recibidos. Hoy es un acontecimiento para dar gracias, ¿no? Gracias por tanta gente, por tantas familias, por tantas personas que han creado, han fundado, han dado su vida por la banda, ¿no? Nuestros mayores. Agradecemos su vida, es aquello que superando sus necesidades personales, familiares, fueron capaces de brindarse a la comunidad. Le damos gracias por eso, ¿no? Y que ese testimonio nos ayude a seguir también trabajando con este sentido, en este tiempo a veces, de mezquindades, de muchos intereses sectoriales, ¿no? Poder tener esa mirada hacia la comunidad. Y la segunda es ser sembradores de paz, en la justicia, en el respeto, en la convivencia. Nuestro pueblo, nuestras comunidades tan hambrientas de paz, de la paz verdadera, ¿no? De la paz que nace del encuentro, del respeto de los derechos de cada persona, ¿no? Que nace del encuentro, que nace del trabajo, del compartir, de caminar juntos, ¿no? De caminar en la diversidad también. Necesitamos crear esa cultura de paz entre nosotros. Le vamos a pedir al Altísimo, ¿no? Que bendiga a todos, ¿no? Especialmente a aquellos que tienen puestos dirigenciales. Nos incluimos también los sacerdotes, ¿no? Que estamos al frente de comunidades. Aquí hay hermanos nuestros sacerdotes que los están acompañando, ¿no? Que acompañados de las diligencias podamos crear esta cultura del encuentro, ¿no? Una cultura que nos lleve a caminar juntos, a respetarnos, a incluirlos. Y, por supuesto, tener un corazón muy grande por los que están más alejados y más apartados los beneficios de Dios. Oremos. Dios Todopoderoso, dispensador de todos los bienes, te damos gracias por los beneficios que nos has concedido en este día que recordamos los 112 años del aniversario de la creación de la banda. Y te pedimos humildemente, ya que nos cuidaste con amor, nos proteja siempre a la sombra de tus alas. Por Jesucristo nuestro Señor. Porque somos hijos del mismo Padre, porque Dios nos ha llamado a ser sus hijos. Nos ha regalado otra vez el bautismo, esta gracia tan especial. Y nos ha hecho, hermanos, en este camino, invoquimos al Señor y le recemos al Padre nuestro por todas nuestras necesidades, por todo nuestro pueblo abanderio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor Jesús está con todos ustedes. Que descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre nuestra comunidad bandeña, la gracia y la paz que viene de Dios. Dios que los bendiga en todos los emprendimientos, para que podamos caminar juntos con un corazón solidario y estemos más cerca de aquellos que más sufren. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que viva la banda. ¡Viva!